El hermanito cuando venía en su Nissan, normal, ahí tranquilo, ya luego ahora, un ejemplo, ¿verdad? Dios le dio un Rolls Royce, no ahora quiere parquearse en el parqueo del pastor, porque ahora él quiere, ¿qué? Ser visto por todos los demás, cuando entra y cuando sale. Antes no, hasta escondidas se iba, equivocadamente pensando que el carro lo hacía valer más, ¿entiendes? Es un pensamiento equívoco, porque lo que tú vales no te lo da las cosas que tienes, sino lo que tú eres en Dios. Estamos aprendiendo algo, cuide su corazón de hacer algo, con ese corazón chueco, porque eso no va a ser recibido por el cielo, va a ser recibido por el hombre, pero no por Dios. Cuídese de hacer algo con esa intención, vuelvo y aclaro, cuando alguien te reconoce, te honra, no hay problema, ¿sí me explico? A José lo honraron, no hubo problema con eso, ¿verdad que no? A David lo honraron, mire que hasta companderos, no hubo problema. El problema es cuando tú buscas, eso es lo que Jesús está declarando acá, cuando tú buscas ser ¿qué? Reconocido. Ahí es donde está el problema, ¿me explico? Antes hacen todas sus obras, ¿qué dice? Para ser ¿qué? Vistos. En otras palabras, el propósito de estas personas es glorificarse ellos, menos glorificar a ¿quién? A Dios. El propósito de ellos es exaltarse a ellos mismos y no exaltar a ¿quién? A Dios. Yo les aseguro que usted con la sabiduría que está recibiendo de Dios en este lugar, usted va a poder detectar esta clase de personas. Por la radio, por la televisión, porque aunque en la radio solo oye, con las palabras usted puede saber. ¿Qué clase de espíritu tiene esa persona que está predicando? Si ya lleva cinco minutos y todo lo que ha hecho es hablar de sus logros, de sus éxitos. Es un desperdicio de cinco minutos, que en esos cinco minutos hay una alma ahí que se está muriendo, se quiere suicidar, se quiere matar, ya no aguanta, no soporta la vida del mundo. Y lo que quiere es una oportunidad de salvación, una oportunidad de vida y aquel desperdiciando su tiempo diciendo quién es y cuántos viajes ha tenido. Y de qué nación viene y qué comida comió en tal restaurante. ¿Qué importa eso? Está escuchando. Usted lo puede detectar, aunque no mire, usted lo puede detectar por las palabras. Que esa persona quiere qué? Busca reconocimiento, busca gloria para él, no para Cristo. Él quiere que le llame, oh pastor, felicitaciones por todos esos viajes. Gracias. Esos viajes no lo hacen más que nadie. Dice, hacen todo para ser qué? Vistos por los hombres. Otras palabras, su propósito es glorificarse ellos y no glorificar a quién? El nombre del Señor. Señor, pues ensancha sus filacterias, no es arterias, filacterias. Pues ensancha sus filacterias y extiende los flecos de sus mantos. Aquí vamos a aprender algo bonito hoy. Amén. Estas filacterias o como otro dice, filacterias. Eran cajas pequeñas, cuadradas, hechas de piel de un animal, mi amado hermano. Y en estas cajitas ponían copias de Éxodo capítulo 13 del 1 al 10, 13, 11 al 16 y lo que hablamos en la mañana de Ectronomio 6 capítulo 6 versículo 4 al 9. Que dice ahí estas palabras que yo te mando y te ordeno hoy estarán en tu corazón y las repetirás a quienes a tus hijos cuando salgan de camino, cuando regresen de camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. También en 11, 13 dice prácticamente lo mismo en la mañana de Ectronomio 6 también. Entonces en esta cajita, ahí ponían, mi amado hermano, a esta cajita le llamaban filacteria. Y esta cajita, ahí ponían todos esos versículos de la palabra del Señor. Amén. Entonces, esas cajitas, las usaban los judíos en los momentos que ellos oraban. Amén. Solamente cuando ellos oraban, todos los judíos. El problema es que los fariseos, estas filacterias, no lo usaban solamente cuando oraban. Dondequiera que iban, se lo llevaban. Para darle a conocer a las personas, un grado superior de qué? De espiritualidad. Vale, le voy a poner un ejemplo para los que no me entienden eso. Es como que yo agarrara mi Biblia. Esta Biblia que tengo aquí. Y mi esposa me dice, amor vamos a ir al fiesta, al mandado, está bien, vamos. Pero yo no voy a dejar mi Biblia. Y yo entro a la fiesta a comprar frutas con la Biblia. ¿Eso me va a hacer a mí más espiritual? Me va a hacer un hipócrita. La Biblia no es para ir a comprar uvas. ¿La Biblia para qué es? Para estudiar la palabra. Ese fue el problema de los fariseos. Imagínense que en medio de la fiesta yo me pusiera, mientras veo a mi esposa escoger la manzana, yo me pusiera ahí sentado en el piso, abrir la Biblia y estar leyendo. Eso me hace a mí más espiritual. Al contrario, voy a causar una rabia delante de las personas. Porque todo tiene su tiempo, su espacio, su lugar. ¿Sabe cómo se va a ganar a ese manager del fiesta? No con yo llevar una Biblia. Que los trabajadores cristianos que trabajen ahí sean íntegros, sean sinceros, sean puntuales y sean los mejores trabajadores. Porque hasta entonces que se van a llevar a los meses de checarlos, de estudiarlos, va a decir, oye, desde que tú entras aquí nunca te he visto mentir, nunca te he visto decir una mala palabra. Siempre ha sido lo que entra 10 minutos antes y sale 5 minutos después. Cuéntame, cuéntame, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estás estudiando? ¿A dónde vas? Y ahí tú glorificas al Señor. Y le dice, desde que Cristo entró a mi vida, eso es lo que ha hecho. Obvio, ahí le va a decir, llévame a ese lugar porque yo quiero ir también. Sinceramente, ¿usted cree que usted se lo va a ganar llevando esa Biblia allá a fiesta? Al contrario, va a ser rechazado y nunca le va a escuchar la palabra. Y eso es lo que Jesús detestó de quién? De los fariseos. Está escuchando. Está escuchando. Parecido como, gracias a Dios, que aquí no hay ni uno. Porque si lo hubiera, ya hubiera hablado con él de qué ratos. Pero a cierta iglesia yo he ido donde se está cantando, alabando a Dios. Y esta persona, desde que entra al templo hasta que sale, mi amado hermano, se la pasa orando, inclinándose en la silla. Y yo por curiosidad le pregunté al pastor hoy, le digo, yo no quiero pecar hablando de él, pero usted que lo conoce, este hombre siempre hace esto, desde que llegó aquí así lo hace. Yo lo veo como una falta de respeto a Dios y a la casa de Dios. La Biblia dice, Jesús dice, ora en tu cuarto privado, en tu closet. Pero aquí no le demuestres a nadie que ora más que los demás. Esta es la casa de Dios. Si se está leyendo la Biblia, todos a leer la Biblia. Si se está alabando a Dios, todos a alabar a Dios. Hay que respetar a Dios y su casa. Yo un día intenté hacer eso en la corte, cuando no sabía hablar inglés y no sabía mucho las leyes. Y yo entro con mi periódico de Houston Chronicle y empiezo a leer. Y no, pues no ha empezado la corte, empiezo a leer. Cuando me llega un morenón así. Cierra eso, me dice. Yo no sabía inglés, pero sabía lo que estaba diciendo. Solo con las palabras que me lo dijo. Cierra esto, aquí no se permite esto. Hermano, jamás volví a llevar periódico ahí. ¿Qué entendí? Que la autoridad se respeta. Si uno viene de nuestros países con un montón de mañas. ¿Cierto o no? Tira la cáscara de banano en todo lugar, menos en el bote de la basura. Pon el chicle en cualquier lugar, menos en la basura. Y aquí le enseñan a uno a respetar. A algunos a la fuerza. ¿Cierto o no? Es la verdad. Gracias a Dios por la lluvia. Es decir que nadie se va de aquí. Aleluya. Dice pues ensanchas, ensanchas sus filacterias. El otro problema mi amado hermano. De ellos es que. La cajita era normal. ¿Sabe qué hicieron ellos? La hicieron más grande. ¿Sí me explico? Era pequeña y solo se usaba en los momentos de oración. Para recordar que todo aquello que Dios les había encargado a ellos. Pero no ellos ahora no solamente lo hacen en la oración. Sino que ahora llevan la cajita donde quiera que van. Y no solamente la hicieron del tamaño normal. Sino que lo hicieron del tamaño jumbo. Para hacer creer a la gente. Que ellos eran mayor que. Que ellos si tenían. Una conexión con Dios. ¿Qué conexión hermanos? Si Dios los detestaba. Vamos a la segunda. Dice. Y extienden los flecos de sus. Mantos. Mis amados hermanos. Estos flecos. Aparecen en números 1538. Amén. Fue algo que Dios les encargó a los israelitas. Dios les instruyó a Moisés. Para que le dijera a los hijos de. A los hijos de Dios. A los israelitas. Que hicieran esto. En sus mantos. Estos flecos. Amén. Para que ellos recordaran. Los mandamientos del Señor. Para que fueran tras los mandamientos. Y no tras su propio corazón. Y sabe. Sabe la historia de Mateo 9 20. De la mujer que tocó el manto. Cuando esta mujer dijo. Si tan solamente. Tocare el borde. El borde dice Reina Valera. Pero en la original dice. Si tan solamente tocare el fleco. De su manto. Jesús. Sus mantos. Tenían estos flecos. Que recordaban que. Los mandamientos del Señor. Para Israel. Ese era un recordatorio. Un memorándum. De los israelitas. Usaban esos flecos. En las esquinas. De sus. De sus vestidos. Para recordatorio. De los mandamientos. De quien. De Dios. Y Jesús. Sus vestiduras. Usaban esos flecos. Cuando la mujer dice. Si tan solamente. Tocare el borde. Su manto. En el original dice. Si tan solamente. Tocare. Sus flecos. Porque era la. La pura esquina. De ese manto. Si tan solamente. Tocare. Esos flecos. Dice. Yo voy a hacer que. Yo voy a ser. Sanado. Mis amados hermanos. Seguimos. Y aman. Verso 6. Los primeros. Que. Asientos. En las cenas. Y las primeras. Sillas. En las. Sinagogas. Mire. Hoy ya no se. Hoy ya no se da. Hoy está. Pior todavía. El cristianismo. Porque en el tiempo. De antes. Los fariseos. Que representaba. El cristianismo falso. Ellos buscaban. Los primeros asientos. Pero que hacen. Hoy los falsos. Apóstoles. Maestros. Falsos profetas. Ellos proveen. Alimentan. Esta clase. De cosas. Vienen a tu nación. Y que dice. Todos aquellos. Que quieren tener. Una cena. Con el ministro. Tal. Van a pagar. Aquí. Cobraron. Como doscientos. Y pico. O más. ¿Verdad? ¿Cuánto? Quinientos dólares. Para sentarse. A comer. Con ellos. Ahora. Ya es doble pecado. Ya no es que. Alguien busque. Las primeras sillas. Sino que. Desde aquí arriba. Están proveyendo. Para esa alimentación. Diabólica. Carnal. Detestable. Entre los ojos de Dios. Porque. Hermano. La pregunta. ¿Usted cree. Que todos los de aquí. Pueden pagar. 500 dólares. Para una comida. Sinceramente. Si son familia. De siete hermanos. Multiplique. Cinco por siete. Nosotros somos cinco. Ya me sale. A tres mil. Quinientos. Entonces. Doble pecado. Que se está cometiendo. A gloria. Dios. Por esta bendición. Y no saben. Que están actuando. En contra. Mire. Yo no tengo. Problema con esto. Muchos piensan que. Que yo tengo. Problema con esto. Que estamos leyendo. Nosotros. La Biblia de Jacob. O el Evangelio de Cristo. Yo no puedo saltearme. Vamos en orden. Si o no. Desde Mateo. Empezamos. Y vamos a terminar. Apocalipsis. Este no es problema. Que yo tengo. Por mí. Que alguien. De cuarenta mil dólares. Y un millón. Si quieren. Yo no tengo problema. Con eso. El problema. Es que un día. Se la van a ver con Dios. Y mi labor. Como ministro del Señor. Traer una claridad. De la palabra. Sabe para qué. Para que su corazón. Siempre camine. Acorde. A lo agradable. Con Dios. Y solamente. Con Dios. Aman los primeros. Y las primeras sillas. En las sinagogas. Si Dios no tiene. Un trato especial. Con nadie. Decir. Bueno mira. Si tú tienes los 500 dólares. A ti te va un trato especial. A ti no. Porque tú no quieres dar. Ni 50. Hizo eso Jesús. A la multitud. Y las segregó. Dijo bueno. Todos los que den una de mil. De este lado. Los que den 500. De este lado. Los de 5. Un dólar. Aquí de este lado. Hizo eso Jesús. Todos escucharon. La misma palabra. Todos recibieron. La misma bendición. La misma sabiduría. Dios no hizo. No hizo exclusividad. Con nadie. Sabe que la exclusividad. No es de Dios. No es de Dios. Hay de ustedes. Si usted es exclusivo. Que Dios no es así. Su salvación es para. Todos. Su bendición. Dios la anhela para. Oh no no. Pero aquí. Solamente los que paguen. 100 o 500. Cobró algún día Jesús. Para que comieran con él. Al contrario. Invitó a. Invitó a 5 mil hombres. Con sus esposas. Y sus hijos. Y le dio de comer. A todos. Gratuitamente. Se llama Cristo. Esto hace rascarse la cabeza mucho. Que ignorante. Es el amor de Dios. Dándote una oportunidad. Para que abra los ojos. Grave es eso. Todos pasamos. Etapa de ignorancia. Nadie se salva de esto. O a poco. Usted no lo han engañado. Esos falsos profetas antes. Ah. Más de alguna vez. Más de alguna vez. Algunos hasta su anillo de boda. Se lo dieron a ellos. Traigan sus anillos de boda. Traigan sus cadenas. Yo la iba a llevar por la de mi perro. Porque ya estaba muy oxidada. Esa gente merece estar en la cárcel. Esos son peores que los ladrones. Los ladrones ya se saben que son malos. Son del mundo. Pero esta gente. Andan usando el nombre de Cristo en vano. Andan cada día. Que andan haciendo eso. Están amontonando. Juicio sobre juicio. Sobre juicio. Sobre juicio. Sobre sus cabezas. Aman dicen los primeros que. Asientos en las cenas. Y las primeras sillas. ¿Dónde? En las sinagogas. Eso fue lo que me hizo a mí retirarme. De toda esta cuestión de congresos. Y que congreso. Y que congreso. Hermano. Cuando después del congreso. Miraba pastores de Nicaragua. Honduras. Que no tenían ya como regresarse. A su país. Porque ya los habían despenicado todos. Triste. Porque ahí. Lo último que a uno le quedaba. Tenía que ayudarles ahí. Pero los del congreso. No les daban ni un peso. Y ellos se habían llevado los millones. Ciento. Sesenta. Me costaba hace catorce años. Ese congreso. Solo la entrada. Aparte. Ciento ochenta. Los DVDs. Y aquí los damos a un dólar cada uno. Allá. Ciento ochenta. Dólares. No quetzales. Dólares. Por ocho discos. Estamos hablando casi veinte dólares cada uno. ¿Está escuchando? Entonces. Ahí fue cuando Dios me empezó a abrir los ojos. ¿Tú crees que yo haría excepción de personas? Mira cuánto pastor del campo no puede entrar aquí. Porque no tiene como entrar. ¿Tú crees que yo voy a estar en un lugar de estos? Donde se hace exclusividad. Donde se hace excepción de personas. ¿Hice eso yo? ¿Ese es mi ejemplo para ustedes? Y eso es lo que me abrió mis ojos. Me abrió mis ojos. Dije yo jamás. Vuelvo a un lugar donde Cristo no va a estar. Así hablan de Cristo porque usan el nombre de Cristo que dice Pedro. Para mercadería. Para ganancia. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Una cosa cuando es un precio justo. Que todos pueden pagar. Pero cuando solamente es para gente exclusiva. Ahí no está Dios. Jamás estaría Dios. ¿Está escuchando? Yo siempre digo. Si aquí no hay dinero para traer a alguien de Europa. Simplemente no lo traemos. No podemos. No podemos. Y si lo traemos. No tenemos que cobrar la entrada. Porque entonces estaría en contra de Dios. En contra de la fe. En contra de la esperanza. Vamos al final. Porque usted no es de esto. ¿Verdad? Que le gustan los primeros asientos. Que es el mismo contexto. El ser que recono. Reconocido. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a andar las cámaras. Ahí van a andar el video grabando. Es el mismo contexto. El buscar reconocimiento. Verso 7. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres lo llamen. ¿Qué dice? Rabí, Rabí. Maestro, maestro. Amén. Una cosa que alguien te reconozca. Que tú eres doctor, ingeniero. No hay problema. Pero si tú te has interesado. O mira, a mí no me llames Jacob Mirón. A mí llámeme ingeniero. A mí llámeme doctor. ¿Sí me explico? A mí ya entra el problema. Yo a veces, a veces, a veces ni pastor quiero ponerle ahí la pantalla porque hasta eso me hace como, si me entiende. Cuando paso migración, cuando voy a otras naciones. Tú dices, tú dices, ¿y usted qué es? Pastor. No, hombre, hermano. Ya empiezan a esculcarte todo. Pastores que han metido cientos de miles de dólares en las maletas. Y van y encuentran a mí, no encuentran, pero ni uno ahí. Entonces, ya ni gana decir uno que es pastor, es mejor decir de lo que yo me gradué. Digo de lo que yo me gradué y no me dicen nada. Ya hasta los pastores tienen mala reputación. Lavan dinero. Igual que los narcotraficantes. ¿Está escuchando? Ellos aman esas salutaciones. ¡Oye! ¡Doctor! ¡Oiga! ¡Profeta! ¡Apóstol! Y un día uno me dio una regañada. ¿Cómo estás, siervo? No, yo no soy siervo, yo soy apóstol, me dijo. Yo inocentemente, no lo hice sin malicia. Yo ni sabía, yo ni sabía quién era. Yo nada más le dije, Dios le bendiga, siervo. ¿O no le digo a todos ustedes, siervo? O el llamado de Jesús a sus hijos, ¿cómo va a ser? ¿Por título o por siervo? ¿Buen siervo o mal siervo? No nos escapamos de ahí. ¿Tú te crees que Jesús va a decir, mire, pastor Jacob Mirón? No. ¿Buen siervo o mal siervo? Sea pastor, sea lo que fuese. Yo inocentemente saludándolo, Dios le bendiga, siervo. Ni le digo, yo no soy siervo, yo soy apóstol, respéteme. Así. Que andan buscando, que le reconozcan sus títulos. Amén. Otro me dijo, yo soy doctor. Digo, ¿en qué universidad se graduó de medicina? Ah, no, me dice, soy doctor en teología. ¿A cuántos años se estudió? Esos cartones que venden ahí en California, hermano, que ni tres meses estudian, ya son doctores. Doctor en teología, imagínense. Y no saben interpretar un versículo de la Biblia. ¿Está escuchando? Ah, pero sí quiere que le digan doctores. Imagínense un policía, si los para. Sir, give me your license. No, don't call me sir, no me llames sir, soy doctor. I'm doctor. El policía, ¿qué cree que le va a pedir? ¿El doctorado de teología o el certificado de la universidad? De qué, cuál MBA tiene, cuál, cuál es su especialidad de medicina. No le va a pedir su doctorado de teología, su doctorado de allá de la universidad de medicina. Y usted le dice, aquí está, mire, mi doctorado de teología. A él no le importa eso. Eso no lo reconoce él. Y este es el problema de los, de los fariseos. ¿Sabe qué significa esto? Si usted ha logrado un nivel académico, dele gracia a Dios. Pero eso debe ser para que usted sea más humilde. Y no vaya a un lugar queriendo que la gente lo distinga a usted o le dé preferencia por su estatus académico. Eso es lo que aparentemente Jesús nos está instruyendo aquí. Él era el más sabio de los sabios. Y que dice, que él se portó y caminó como el más humilde de todos. ¿Qué estudiamos la semana pasada? Cuando entró a Jerusalén, en vez de entrar en una carroza real, que se lo merecía. En vez de entrar en un white stallion, en un caballo blanco real. Hermano, pidió prestado un pollino con su madre. ¿Qué refleja ahí? Él no llamó la atención de nada. Con sencillez dice Isaías que entró a Jerusalén. Estoy escuchando. Si un día Dios lo bendice y se lo merece como hijo de Dios. Con lo que sea, la mejor casa, el mejor carro, lo que sea. Su corazón nunca lo cambie. Nunca. Nunca. David entendió muy bien esto. Cuando pecó contra Dios, le dijo, mira, quítame todo lo que quieras. Pero no quites de mí tu santo espíritu. Porque si lo quitas, ya no sirvo para nada. ¿De qué me va a servir la plata? ¿De qué me va a servir la fama? ¿De qué me va a servir ser rey de Israel? Si ya tú no estás conmigo. Pero vosotros, dice Jesús, ¿a quiénes? A nosotros. No querráis que os llamen, ¿qué? Rabí. Porque uno es vuestro maestro. El Cristo y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos. Verso 9. Y no llaméis Padre. Vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro, ¿qué? Padre, el que está en los cielos. Grábese esto. Aquí es donde está un poquito de confusión. Porque piensan, lo agarran de dos maneras, siempre dos extremos. Ah, entonces a mi papá ya no le va a dar Padre. No, no está hablando de eso. Está hablando de la intención de estos fariseos. Amén. Que cuando dice Padre, se estaba, se estaba refiriendo a un Padre espiritual. Está escuchando. Ellos querían verse otra vez como Moisés. Amén. Moisés era considerado por los judíos como el Padre de los judíos. Amén. Y déjenme decirle que ese espíritu volvió a resucitar otra vez en la iglesia cristiana. Ese espíritu equívoco que estaba en los fariseos volvió a resucitar otra vez. En los 90 volvió a resucitar en las iglesias cristianas. Y le decía hoy en la mañana que alguien le dijo a su congregación, desde hoy ustedes me llamarán Padre espiritual. Y me explico. Ya cuando tú estás buscando eso, hay un gran problema. Tú tienes un Padre biológico que es el Padre que Dios usó para engendrarte con tu madre. Amén. Pero Padre espiritual, solo hay uno y está ¿dónde? En los cielos. That's it. Es todo. Entonces, al ti llamarte a alguien, Padre espiritual, el porque tú le hablaste la palabra y se convirtió, y tú le instruiste, eso no te convierte a ti. Escucha bien. Ni maestro de él, dice Dios, ni Padre espiritual de él. Está escuchando. Porque al fin y al cabo, ¿quién sustenta nuestra alma, nuestra vida? No es Dios. Usted fue un instrumento. Pero no le quite la gloria. A Dios. Yo sé que con esto me meto en problemas con más de 50 millones de cristianos de Latinoamérica. Que le llaman a su pastor Padre espiritual. Porque esto apenas empezó en los noventas, esta cuestión de Padre espiritual. No es nada viejo, es algo nuevo. Volvió a resucitar. Viejo en el sentido que los fariseos lo usaban, pero volvió a resucitar otra vez. En los noventas. Amén. Y alguien me dijo, Pastor, usted es mi padre espiritual. Y yo, no, no, yo soy su pastor. Amén. Pero no soy su padre espiritual. Sé lo que dice la Biblia. Sé lo que dice. Sí, pastor, pero allá hay un versículo que dice que Pablo le dijo a Timoteo que era su hijo espiritual. No, lea bien la Biblia. Es lo mismo como los cristianos que llevan 20 años en la iglesia y todavía creen que el gallo cantó tres veces. No aprendemos a leerla. Eso no dice ahí. Lo que dice Pablo dice que como hijo a padre, él me ha servido. Hizo una analogía. Nunca Pablo dijo, él es mi hijo espiritual. ¿Verdad que no dijo eso? Hizo una ilustración, mejor entendido. Una ilustración nada más. Que así como un hijo le sirve al padre, se lo lleva al campo, se lo lleva al negocio, etcétera, etcétera. Así como él sirve al padre y dice, así Timoteo que me ha servido a mí en el ministerio. Pero ahí no dice que Pablo lo llamó mi hijo espiritual o Timoteo llamó a Pablo que mi padre espiritual. ¿Se da cuenta la diferencia? De ahí agarramos y tergiversamos el versículo a nuestra conveniencia para poder que. ¿Cuál es el contexto de esta enseñanza? Buscar un reconocimiento. Ese es el propósito de esta enseñanza de Jesús. Todo lleva al mismo contexto. Buscar el qué? El reconocimiento. Es el maestro, es padre espiritual. En cuanto a la oración, en cuanto al ayuno. Todo eso lleva a la misma, la misma aplicación. El querer buscar un estatus delante de los hombres, de los seres humanos. Y para terminar déjeme decirle, yo no sé si usted está de acuerdo con esto. Lo que dice Dios, el corazón del hombre es que perverso. ¿Quién lo conocerá? Díganme usted si no a veces no le dan gotita de ganas de creerse. ¿Cierto o no? Somos tentados. Somos invadidos. A veces, si usted ve a alguien menos fuerte que usted, usted le dan ganas de mostrar un poquito de... Se quiere ver un poquito como Superman ahí y quiere ver al otro un poquito menos. Todos somos tentados en diferentes áreas. Amén. El músico cuando canta solo, tranquilo y todo. Pero cuando ve que llega otro músico. O hace ademanes con la boca que nunca lo hacía antes. ¿Sí me explico? Ya quiere ser un pavarote ahí. ¿Qué está dando a entender? Ya no está siendo el mismo, ya no está siendo original. ¿Quiere qué? Verse mayor, verse más grande que el otro. No hay nada más lindo que todo hacerlo en un genuino amor. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor dice que no se infla. No dice eso. El amor no se jacta. Aunque es tentado, termina ¿qué? No, 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 no. Esto no le agrada a Dios. Mejor hermana, ¿sabe qué? Le doy el privilegio a usted. Y si la otra tiene genuino amor, no, usted hermana. Y entre las dos, pa, usted hermana. No se preocupe. Yo le doy el tiempo a usted. Qué glorioso eso, ¿verdad? A que termine peleada. No, que la escogieron a ella, que no sé qué. Yo tenía que ser la escogida. Yo sé que aquí no hay de estas hermanas. Aquí ya están bien maduritas. Sí, que la pastora me hubiera escogido a mí. Yo hago mejor el pollo que la otra hermana. A ella le sale quemado, tú aun mao. Y a mí. Esto había en mi país, aquí no. Porque usted no anda buscando protagonismo. Amén. Si algo yo aquí cuando apenas llegué a este país me dio no sé qué, hermano, en las campañas. No se recuerda cuando venía allí a Ávila, hermano. Siete cantantes ponían, hermano. ¿Se recuerda a usted? Allí a Ávila le daban el tiempo a las nueve y media de la noche. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Todos querían que protago al lado de allí, Ávila. No sé si me explico. O sea, querían saltar dos, si querían saltar cinco escalones de un solo cuando todavía iban en el segundo. Después del segundo escalón, ¿qué sigue? Pero todos querían un momento de qué? De fama. Bajo comilla de qué? Vamos a adorar a Dios. Eso es triste. ¿Quién tiene la culpa aquí? Los organizadores. Que uno no debe permitir eso. Está escuchando. Un hombre de esos no era, no se podía traer en cualquier momento. Cantantes hay hasta de sobra. ¿Cierto o no? Pero ministros genuinos, es como la arena, como buscar oro, diamante ahí en San Jacinto. Tú no lo encuentras. Explico. Cantantes hay muchos. Es como que eran traídos siete predicadores. Pero eso es lo triste, que cada quien busca, ¿qué? Supiera el montón de correos que recibo. Pastor, deme chance en su iglesia para cantar. Deme chance en Nación TV para cantar. ¿Sí me explico? No, no me dice, pastor, este, no tiene usted la dirección de los ranchitos donde usted visitaba cuando empezó a predicar. Para ir yo a cantar. ¿Sí me explico? Ellos quieren saltar de un solo. De Guatemala a Europa en el mismo avión. Y no, ¿vea que hay que hacer qué? Escalas. ¿Usted no usó playera del número de la S y se fue a la XXL de un solo? ¿Verdad que no? No. Usted usó S primero, luego usó M, luego usó L. Y ahora algunos están ahí arribita la X, pero así fue poco a poco. ¿Sabe? Y si les hablo con la verdad, ellos se me enojan, se me iran. Si les digo la verdad. Ya lo he intentado y se enojan. ¿Por qué no tiene un corazón sano? Un evangelista que escribió, como no le contesté, me dice, usted parece bien humilde donde predica o como predica, me dice, pero es un orgulloso. Y no le he contestado todavía. Porque si le contesto, no va a aguantar. Y tal vez no tiene la madurez para escuchar lo que le voy a decir. Pero tú no puedes opinar de alguien que no conoces. Digo, quien tiene el derecho a decir eso, es mi esposa y mis hijos. Porque ellos me conocen. Y los que aquí tienen más de 10 años de conocerme. Pero alguien que nunca me ha visto en persona, nunca ha caminado conmigo, nunca ha comido conmigo, nunca ha trabajado conmigo, no puede opinar así. Solo porque no le doy chance, porque es un evangelista y quiere venir a predicar acá. Y si le digo que no, se me va a sentir. Porque un bebé, un inmaduro, no lo toma de buena manera. Si le explico que si fuera de Dios que él viniera aquí, va a ser en el tiempo de Dios. Si me explico. Pero ellos quieren pasar de la S a la XL. O de la S para la L. Sigue uno en la M. Algo que siempre yo tuve bien en claro cuando Dios me llamó. Nunca llames a ningún pastor para predicar. Si nadie te llama, te quiero de rodillas. Te quiero orando. Hasta que Dios te abra. Hasta que yo te abra las puertas. ¿De qué sirve, me decía, tener la agenda llena? ¿Y qué tiempo conmigo? ¿De dónde te vas a llenar tú? No sé si me explico. Evangelistas que tienen la agenda llena. ¿Y qué están aprendiendo entonces en su iglesia? Nada. Tienen cuatro, cinco años, diez años de verse convertido. ¿Qué experiencia del conocimiento de la Biblia tienen? ¿Qué van a enseñar? Por eso usted hoy en Facebook los predicadores machiste. ¿Qué doctrina? ¿Qué enseñanza? Y eso son los que tienen a la gente. Ja, 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 ja. Jo, 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 jo. Ahí los tienen bien ignorantes. Porque eso es más bonito escuchar para el oído, para la carne, para lo natural. Pero esta enseñanza de Cristo que te muelen, te sacuden, te mete fuego a la basura, a lo sucio. Y si tú la aceptas de corazón, tiene la capacidad como le dijo Jesús a los discípulos. Ya estáis limpios por la palabra. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Leamos todo por favor el último versículo. Verso 11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mire, ahí Jesús nos da a todos la conclusión. ¿Quiere usted ser el gallito, dice? Empiece sirviendo a todos. Empiece con el título de qué? De servidor. ¿Quiere ser el más grande ante los ojos de Dios? Empiece a qué? A servir. Porque solo sirviendo, dice Jesús, no yo. Es que usted será más grande. ¿Ante los ojos de quién? Ante los ojos de Dios. O sea, para Jesús, para Dios, no hay grandeza del mundo. Esa grandeza que lo natural se inclina, lo natural anhela, lo natural desea. Títulos, reconocimiento, aplausos, eso no va con Dios. ¿Cuál es la única grandeza que Dios acepta? Cuando empiezas a servir a los demás. Porque yo, dice Jesús, no vine para ser, ¿qué? Servido. Sino, ¿para qué? Para servir. Y aún dar, ¿qué? Mi vida. Por los demás. Vamos al último. Porque el que se enaltece, será que humillado. Y el que se humilla, será que enaltecido o exaltado. ¿Qué conclusiones tan gloriosas? Dice Jesús, mira, la grandeza del mundo no va conmigo. La grandeza del corazón humano no va con Dios. La exaltación no va con Dios. Entonces, estos jovencitos que cuando van a ir al parqueo, rechinan el carro. Quieren demostrar grandeza del carro, del motor que tienen. Para mí nada más denota su inmadurez. Que digo yo, ni plata tienen para comprar llantas y las andan desgastando por gusto. No. Pero ellos quieren demostrar que, que su troca es más fuerte que la tuya. Esa grandeza y un montón de cosas que se cometen. Piensa el hombre que eso te va a hacer más grande, mejor. Dice, eso es vanidad de vanidades. ¿A dónde va a caer, terminar tu grandeza? En la sepultura. Pero hay una grandeza. Que va a ser recompensada. Es la grandeza del corazón humilde. Del corazón que se humilla. Esos son los que Dios le dirá bienvenido. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho. Yo. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Y que dice. Menguar. Para. Y cada día seré. Más como tú. Más. Una vez más yo. Yo. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Y cada día seré. Más como tú. Llévala tus manos y dile. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad. A ti. Dile todo lo que soy. Todo lo que soy. Todo cuanto tengo. Todo cuanto tengo. Es tuyo. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Aleluya. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad. Yo a ti. Sobre todo lo que soy. Todo cuanto tengo. Es tuyo. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Tú que estás viendo por la televisión. Tu dama. Tu hermana. Que un día y día regresaste llorando. A tu casa. Tal vez porque no te dieron el privilegio. Que te iban a dar. O no te escogieron como presidenta. De dama. Líder de damas. Dile perdón hoy a Jesús. Dios no nos llamó. Para ser reconocidos. Dios no nos llamó. Para humillarnos. Tal vez quedaste herida. Porque pensabas. Que tú ibas a ser escogida. Para presidenta de damas. Y tal vez no se te escogió. Lo sabes. Dios quiere que hoy. Rindas todo eso. Todo ese sentimiento. A Dios en este día. No hay mejor honor. Dice Jesús. Que al servir a los demás. No hay mejor honor. Dice la palabra. Que humillarse. Porque solo el que se humilla. Puede ser exaltado por el Señor. Solo el que se humilla. Puede ser honrado por el Señor. ¿Sabe que decía el rey de Jerusalén? David. Yo con un lugarcito. Que me den adentro del templo. Aunque sea. Para que me den chance. Para entrar a la puerta. De la casa de Dios. Con eso me conformo. Porque yo a lo que voy. Es a glorificar. A ver. La hermosura. De Jehová. Con eso me conformo. Decía David. Un lugarcito. Que tenga. Para adorar a Dios. Alabarle. Insaltarle. Habla con Dios. Ahora. Y le Señor. Como el salmista le dijo. Pon en mi corazón. Un corazón. Un corazón nuevo. Un corazón puro. Líbrame Señor. De todas esas trampas del diablo. Líbrame Señor. De toda esa vanidad del mundo. Líbrame Señor. De toda esa vanagloria. Que no me sirve para nada. Al contrario. Hace eliminar el amor de mi vida. El amor genuino. El amor que no se jacta. El amor que no se van a gloria. Quiero estar. En tu presencia. Y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Miren que lindo es un corazón humilde mi hermano. Sabe. Un corazón humilde nunca tendrá peleas con nadie. Un corazón humilde nunca tendrá pleito con nadie. Un corazón que se humilla. Siempre va a ser recibido en cualquier lugar. Alguien que no anda buscando un reconocimiento. Alguien que no anda buscando un honor. Sabe. Esos son los que van a ser galardonados. Eso hizo Dios con David allá en la montaña. En el monte. David no estaba renegando. Porque estaba allá en el monte. Él ahí adoraba y glorificaba a Dios. Por cuanto su corazón fue recto. Fue humilde delante de Dios. Por eso Dios lo escogió. Por eso Dios lo llamó. Dame de. Dame de. De ese manantial cristalino puro. De tu manantial. Dile Señor dame de. Dame de. Yo quiero lo tuyo Señor. Yo necesito un man. Dame de bebé. Dame, dame, dame de bebé. De tu manantial. Yo necesito más de ti. Dame de. Dame de. Dame de. Dame de. Gracias por lo que estás haciendo en este día Señor. En cada corazón. En cada hijo tuyo Señor. Necesito más. Dame de. Saca, 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 saca de tu corazón. Saca, 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 saca de tu corazón todo aquello que no le agrada. Saca toda basura. Saca todo aquello que a mi Padre Celestial no le agrada. Dile Señor yo quiero salir de aquí, de este lugar. Como el más humilde. Yo quiero salir de este lugar Señor mi Dios. Como el más sencillo Dios mío. Dame de. Dame de. Dame de. Necesito más. Jesús dijo aprende de mí que soy manso y humilde. Dame de. De corazón. De tu mano ya, dame de bebé, dame de bebé Te necesito más ¿Sabes por qué Jesús dice? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ¿Sabes qué significa esto? Solo el humilde puede encontrar ese reposo de Dios, ese descanso ¿Sabes por qué? Solo el humilde es que Dios mira de cerca Y solo el humilde es que Dios atiende, dice la palabra Es por eso que solamente el humilde califica Para encontrar ese reposo, ese descanso Ese remanso de aguas Porque solo con el humilde es que Dios puede obrar, actuar La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra Cuando Moisés tenía hambre, Dios le abría el cielo Cuando Moisés tenía problemas con enemigos Dios era Jehová de los ejércitos Oh, cuando Moisés Quería tomar agua y el agua estaba amarga Dios se la endulzó Porque Dios atiende a los humildes Dios atiende a los mansos Dios pelea por los mansos En el monte de la bienaventuranza Cristo dijo Solo los mansos heredarán la tierra Solo de los pacificadores es el reino de los cielos Dijo Jesús Gracias Señor Por lo que estás haciendo aquí en este lugar En cada corazón Lo que estás haciendo en cada nación En cada país A través de la pantalla Señor En cada vida Señor que está ahí Dios mío Gracias Señor porque tu palabra Es como una lámpara que me hace mostrar mi basura Me hace mostrar Señor todo lo sucio que está mi corazón Solo tu palabra Corazón el salmista dijo Lámparas a mis pies tu palabra Ilumbera mi camino Solo a través de tu palabra yo puedo ver lo sucio que estoy Solo a través de tu palabra yo puedo ver lo falto que estoy Señor Glorificate Señor en cada vida En cada corazón Hago una petición especial delante de Dios para todos aquellos cuerpos Que están sufriendo una enfermedad de un dolor Aquellos cuerpos que están en un lecho, una cama Allá en aquel ranchito, en aquella aldea, en aquel lugar Donde no hay medicina No hay doctor Seas tú su doctor en este día Señor Levanta al paralítico, abre los ojos de los ciegos Restaura los órganos Sala a los enfermos Glorificate Jesús Exáltate Señor En cada cuerpo enfermo ahora Señor Atiende allá Señor la oración de aquella anciana Aquella viuda que está ahí clamando ahora mismo Está orando ahora mismo Atiende a aquel padre Señor mi Dios Que está con lágrimas en sus ojos ahora ahí Señor Abriendo su corazón Reconociendo que sólo tú puedes hacer un milagro Sólo tú puedes sanarlo Sólo tú puedes librarlo de ese problema judicial que tiene Señor en la corte Glorificate oh Dios Exáltate Señor Sea para tu honra y para tu gloria cada milagro Cada manifestación gloriosa ahora Señor De tu poder Gracias a ti oh Dios Gracias a ti oh Dios Te damos En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén 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 Amén